Bueno Ricky, está claro que no se dio el partido que esperábamos, ¿qué análisis haces así en caliente? Sí, es un partido difícil de analizar porque era un empate y siento que el fútbol se define por detalles. Acá tenemos que estar concentrados los 95 minutos y es un tema que vamos a mejorar, es un tema que lo vamos a hablar puertas adentro, pero bueno, nada, es el primer partido, tenemos que estar tranquilos, tener paciencia y bueno, el día lunes vamos a trabajar de cara al partido de Chacarita, saber qué hicimos bien, qué hicimos mal, hacer un análisis de cada cosa. Uno cuando veía el mediocampo se ilusionaba porque obviamente hay buen pie, hay para hacer cosas mejor y se dio un partido me parece que muy cerrado y muy friccionado para ustedes, ¿por qué crees que hubo tan poco espacio para poder filtrar, para poder encontrar entre líneas? Una cancha chica, difícil, el calor, fueron muchas cosas, ellos juntan mucha gente en el medio, tenemos buen pie, pero bueno, nos vamos a ir conociendo, nos vamos a ir conociendo, hay que tener paciencia, yo veo un club de otro club, entonces tengo que conocer a mis compañeros, a ver a dónde le tengo que ir, a dónde me la van a dar y es conocimiento, es un proceso, pero bueno, nada, hay que seguir trabajando, hay que seguir metiéndole, sabemos que es duro y vamos a ir por el mejor camino, que es primeramente el objetivo principal, que todos lo saben, y después paso a paso. Sabemos que el comienzo del campeonato por los rivales que tocan parece ser lo más duro, pero bueno, ahora después de una derrota se hace un poco más de presión ese primer partido local, tal vez. Sí, puede ser, puede ser, pero recién arranca, hay que tener paciencia, nosotros somos pacientes, sabemos que defendemos a Ferro, que es una gran institución con mucha historia y tenemos que hacer valer la localidad, hacernos fuerte y dejar lo mejor de nosotros, sacar la mejor versión de cada uno de nosotros, ¿no?